Hay un asunto que hace años se le mató al latinoamericano, por eso este tipo de cosas son procesos lógicos, y por eso es que siempre hablo de la necesidad de elevar al individuo. Pretender elevar al individuo como población completa frente al proceso instaurado es un absurdo. Eso depende siempre de la dirigencia del país. Cuando el paterfani le lleva al país hacia lo correcto, usted tendrá resultados positivos. El ejemplo está claro porque hay que repetirlo más de en más de una oportunidad. Hay que entender muy bien cuál es el Singapur al cual Lee Kuan Yew decide cambiar. Eso era un lupanar. ¿Cómo lo cambia? Con fuerza. ¿Qué hizo? Instauró una dictadura de libertades. Una dictadura de libertades. Quien se salía de la libertad específica, perdía. A medida de que esa dictadura de libertades fue haciendo una sociedad responsable, esa sociedad se iba elevando, esa dictadura de libertades se iba haciendo cada vez más fuerte en las libertades y la dictadura iba disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Hizo que una sociedad completa se elevara y hoy fuese ejemplo. Un ejemplo increíble de desarrollo, de crecimiento, de respeto. ¿Se ha desmontado completamente esa dictadura? No. ¿Se debe desmontar? No. ¿Por qué? Porque las sociedades son muy proclivas a corromperse. Entonces es fundamental entender que el individuo hay que elevar para que generar ese respeto por esas libertades y asumir las responsabilidades necesarias para mantenerlas. Pero hay que entender que existe toda una estructura gigantesca, enorme, mucho más que traspasa naciones, que hacen lo posible por degradar al individuo y por lo tanto destruir la sociedad. Y es allí donde entra la parte donde no se debe desmontar por completo aquella dictadura. Son cosas que mucha gente no quiere escuchar porque van en contra de ese festival de paz que les han metido en la cabeza. Ese festival de mentiras sobre el comportamiento horizontal de la sociedad. No existe. Las sociedades atienden a liderazgos. Igual que las familias cuando tienen un liderazgo podrido, cuando tienen un paterfamilio podrido, regularmente esas familias se vuelven un verdadero mensaje. Los países tienen que aprender a reencontrarse con un liderazgo que les hable sobre cómo elevarse, desarrollar y buscar futuro. Entendiendo la responsabilidad de sus libertades para la construcción de un mañana. Profe, antes de cerrar hoy, yo creo que hay que hacer un comentario amplio sobre todo el desastre que ha vivido Venezuela esta semana adicional, que va desde el asunto de la lluvia de balas que se protagonizó la semana pasada, todo el asunto de la cuota 905, a este nuevo espacio para hacer que la gente crea en la estructura político-democrática del país, en la estructura política de oposición. Empiezan discusiones, empiezan dimes y diretes entre esa estructura de cascarones vacíos, empiezan juegos de persecuciones, empieza una gran cantidad de cosas que va haciendo que el país que está despertando vuelva a tener ese comportamiento de veleta. Vuelve a soplar ese viento que lo que hace es alimentar las veletas y haciendo que mucha gente que está empezando a tener un norte claro, vuelva a pensar en la necesidad de ir a votar para tener una voz política. ¿Qué voz política? El país tiene que terminar de comprender que estos veinte y tantos años de control social son imposibles sin esa estructura a la cual llaman oposición. El país tiene que terminar de comprender que por supuesto es lógico que se robaran la ayuda humanitaria si habían facilitado el más grande de los robos, hacer posible voto a voto que la tiranía estuviese en el poder democráticamente. El robo más grande al cual pudo someterse este país fue entregar el país a la estructura común. Y eso se hizo a través del proceso democrático venezolano que está hundido, impregnado, tomado por el socialismo. El país tiene que entender cada una de esas realidades para comprender el mañana y entender que de seguir así simplemente Venezuela va al desastre total. Venezuela es recuperable donde está. Venezuela será recuperable en el proceso de destrucción próximo a lo económico que viene. Pero hay un punto donde ya no tiene seguridad. Y estamos empujando muy, muy rápido hacia allá. Es bueno que el país termine de comprender que esa estructura política que ha hecho posible la realidad de la destrucción venezolana, lo único que quiere es continuar. Hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí si queremos un mañana.